¡Piu! ¡Alto! ¡Este es el pico pirata! ¡Wow! ¡Es muy empinada! Necesitamos encontrar la manera de llegar a la cima antes de que regresen los carneros. Oigan, ¿saben qué podría llevarnos rápido hasta la cima? ¡Un cohete! ¡Sí! Los cohetes usan la combustión para lograr una explosión tan grande que los dispare muy alto por los aires. ¡Rápido! ¡Vamos a convertirme en un cohete! Primero, necesitamos el cuerpo largo del cohete. Es el fuselaje. Para hacer el fuselaje, digan fuselaje. ¡Fuselaje! Ahora necesitamos las aletas, que mantienen al cohete estable cuando salga disparado. Para hacer las aletas, digan aletas. ¡Aletas! Por último, necesitamos la tobera. Cuando ocurra la combustión, la explosión saldrá por la tobera levantando nuestro cohete del piso. Para hacer la tobera, digan tobera. ¡Tobera! ¡Excelente! ¡Soy un cohete... ¡Motor Machine! ¡Santo vapor! ¡Eres un cohete de verdad! ¡Oh, oh! ¡Son los carneros piratas! ¡Regresaron! ¡Vamos! ¡Démonos prisa y despeguemos ya! ¡Cuenta regresiva para la combustión en cinco segundos! ¡Contemos hasta cero! ¡Comencemos en cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combustión! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¡Ahora por fin podremos encontrar el tesoro! Según este mapa, el tesoro está enterrado debajo de una gran X. ¡Ah! La X siempre señala el lugar. Hmm... Debe haber una X por algún lado. Ayúdennos a buscarla. ¿Dónde ven una X? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡El tesoro está enterrado aquí abajo! ¡Desenterrémoslo! ¡Ya sé! Usemos la super velocidad para desenterrar el tesoro super rápido. Para hacer que excave super rápido, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Miren! ¡Es el tesoro! ¡Lo encontramos! ¡Excelente! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a abrirlo para ver qué hay adentro! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Milla! ¡Empajaduras! ¡Se está convirtiendo en una enorme pista de carreras! ¡Wow! ¡Increíble! ¿Un tesoro en el que puedes conducir? ¡Santo favor! ¡Es una pista tesoro! ¡Vamos, equipo! ¡Recorramos la pista! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me parta un rayo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No!